La extraña muerte de Omar Torrijos organizada por la CIA. A sus 52 años de edad muere este líder histórico, tras un accidente aéreo en un DHC-6 de la Fuerza Aérea Panameña, el cual explotó en pleno vuelo el 31 de julio de 1981. Según Perkins, un economista estadounidense, quien escribió un libro llamado Confesiones de un Sicario Economista, el avión donde viajaba Torrijos explotó por una grabadora con una bomba en ella. Aseguró también que la CIA estuvo vinculada con este asesinato, el cual fue promovido por la corporación Bestel, que era la constructora más grande de Estados Unidos. Eliminando a Torrijos, Washington evitaría que Japón construyera un nuevo canal en Panamá, evitando perder el monopolio de la explotación del paso marítimo. En el año 1983, un informe de la Fiscalía, apoyado por el FBI, reveló que el avión sufrió desperfectos mecánicos, lo cual era casi imposible. El gobierno siempre ha negado la existencia de estos informes, pero se sostiene que el militar murió en una operación llamada Alcon al Vuelo, organizada y financiada por la CIA.